Escucho la canción Hoy siento la tierra temblar La creación canta una voz El cielo rugiendo está Si aún las piedras te alabaran Con todo te alabaré Porque todas mis cargas en la tumba dejaste ¿Cómo puedo yo callar? Cantamos aleluya Cantamos aleluya Cantamos aleluya Cantamos ale, ale, aleluya Cantamos aleluya Creemos su reino vendrá Consume cada corazón Con todo nuestro respirar Daremos gloria a ti Señor Si aún las piedras te alabaran Con todo te alabaré Porque todas mis cargas en la tumba dejaste ¿Cómo puedo yo callar? Cantamos aleluya Cantamos aleluya Cantamos aleluya Cantamos aleluya Cantamos ale, ale, aleluya Cantamos Aleluya Cantamos Aleluya Cantamos Aleluya Cantamos Ale, Ale, Aleluya Aleluya El cielo y la tierra uno solo son Cuando canto, cuando danzo El cielo y la tierra uno solo son Cuando canto, cuando danzo El cielo y la tierra uno solo son Cuando canto, cuando danzo El cielo y la tierra uno solo son Cuando canto, cuando danzo El cielo y la tierra uno solo son Cuando canto, cuando danzo Cantamos Aleluya Cantamos Aleluya Cantamos Aleluya Cantamos Ale, Ale, Aleluya Cantamos Aleluya Cantamos Aleluya Cantamos Aleluya Cantamos Ale, Ale, Aleluya